Baila Polia Baila Polia El Gimlofis es Candelosa El Gimlofis es Candelosa Baila Polia Ya todos quieren bailar con la nera, 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 con la n Con vasca bailar y gozar Con vasca bailar y gozar Con la nera cuya mera Con la nera cuya mera Baila con ya Baila con ya El ritmo con sus cabelosas El ritmo con sus cabelosas Baila con ya Sonido Baila con ya Aba Baila con ya Aba Ya todos quieren bailar con la nera cubriamera, cubriamera Pose iría el daño con paz, con la nera cubriamera, cubriamera Para bailar cosas, con la nera cubriamera, cubriamera para bailar y gozar con la nera cuya mera, con la nera cuya mera Vos enviedan y con vasca bailar y gozan con la nera cuya embea Baila mula, baila mula, o gimnos con sus cabelosas O gimnos con sus cabelosas